hola qué tal gente de youtube no sé si se habrán acordado que hace tiempo atrás estuve yo grabando con la pizarra temas de multiplicación donde yo ponía la respuesta y ponía yo lo que viene siendo pues la pregunta y alternativas para que ustedes marquen la respuesta y luego yo le decía cuál es la respuesta es pero hoy va a ser distinto hoy voy a como pueden leer en el título hoy como pueden leer en el título voy a mostrar un pequeñito curso de inglés que será un tema un tema de inglés que yo he escogido hoy como tema para este vídeo de mi canal de youtube un tema pues que se llama el presente continuo así que lo vamos a ver hoy aquí tengo preparado mi pizarra otra vez que vamos a voltear y ya a ver no sé si al hacer esto se ve bien en youtube no sé la verdad pero yo sabes mejor lo voy a hacer así para que cuando lo voltee se vea mejor así la oración a ver voy a buscar aquí tengo un cuaderno donde tengo todo lo que son temas y todo eso a ver vamos a buscar me coche o 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 me vamos a ver lo que viene siendo el presen continuos ya presen continuos ya a ver no es para un tanto pero a ver vamos a ver este ya vamos a escoger temas a ver aquí ya dije que vamos a ver el presente continuo así que vamos a colocar aquí primero que nada nuestro título vamos a poner aquí vamos no acabamos de mejor dicho el tema del que se está hablando hoy vale el tema del que estamos hablando hoy a ver si se nota de lejos aunque no lo logro de ver pero bueno aquí yo lo voy a poner en aquí así como me salga algo así y ya así el presente continuo sería bastante feo no sé pero que no tengo no tengo buena letra pero voy a hacer lo que se pueda porque tampoco el espacio donde está colocado la pizarra no está tan bueno que se puede decir así que vamos a ver el vamos a ver ahora vamos a ver por aquí se está localizando todo esto yo nada más hago lo que lo que ustedes pueden observar es todo esto yo de la mesa gola a ver lo tenemos ya en ella me trae en inglés y en español ya presen continuos el presente continuo hay lo de azul es español y lo de rojo es inglés bueno vamos a ver vamos a ver nuestra primera la verdad que ya las cuenta de eso vamos a ver nuestra primera nuestra primera pregunta a ver qué podemos colocar de pregunta no tengo ni la menor idea ya como no quiero que se vea bastante así vamos a hacer algo a ver la exposición pero yo voy a buscar mi propia posición entonces aquí vamos no sé cuántas oraciones podría ser porque yo como dice nada más puedo grabar 15 minutos nada más y ya a ver ya vamos a ver ya tengo que abrir el cuaderno para fijar las ocasiones por aquí estaba por aquí estaba por aquí estaba ok mucho más antes de eso todavía ya aquí habría por ejemplo mire aquí vamos a poner una oración ya la tengo a ver aquí 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 a ver a ver my mother es que esto la verdad que se usa acá doble plumón y es que no lo sabía pero a ver ya levantamos ya esto a ver la cámara hay chicos a ver a ver a ver ahí está my mother my mother is a ver aquí está a ver aquí está a ver ahí así eso es muy bien esto bastante cuidado con estos chicos esto y ahí le ponemos nuestra primera nuestra primera oración a ver aquí como pueden ver es la oración escrita en afirmativo my mother is crean in my house o sea que dice que mi mamá está limpiando la casa ok ahora vamos a cambiar la oración a forma de pregunta que sería de la siguiente forma para cambiarlo hay que hacer lo siguiente vean esto que yo sí sé cómo se cambia ver es lo mismo solo que ahora vamos a cambiarlo de esta forma así luego ponemos de frente la palabra de la acción de la que se está haciendo eso creo de esta forma así y ahora ponemos esto así 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 ve y ahora la oración estaría uy se me cayó el plumón a ver la otra la estaría en forma de pregunta que sería is my mother cleaning my house en forma de pregunta ahora 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 aquí viene lo bueno voy a voltear la cámara para que se vea bien ya a ver aquí viene lo bueno a ver aquí hay dos cuadros ya dentro de los dos cuadros son dos respuestas distintas una tiene que estar escrita en positivo y la otra tiene que estar en negativo a ver entonces lo que viene haciendo aquí es a ver A ver, si el verbo es Is Entonces la respuesta es con is No, en este caso sí, pero Si el verbo es you Entonces se responde con I am Entonces, pero claro O también, no, si el verbo es Are, are, are O sea, este verbo, este verbo, este verbo Si el verbo es esto Are, así el verbo Entonces se responde Con La respuesta viene acompañada siempre Después con un with Y puedes poner O sea, puedes poner respuesta Así O esa es la positiva Y la negativa sería Sería de esta La respuesta negativa de eso Sería pues así La negativa ¿Ok? Pero En este caso, pues No estamos hablando de ese verbo Sino que estamos hablando del verbo is Y mother es mujer Por lo tanto La respuesta Positiva Sería la siguiente Sería Así ve Así sería La respuesta positiva Y la negativa ¿Qué creen? Así La negativa sería Así Y Claro Así sería la respuesta en negativo No She isn't Y la positiva Y la positiva sería Yes She is Bueno Pasamos a La siguiente La siguiente A ver, ya pasamos a la siguiente Para no demorar mucho Porque se me acaba el tiempo A ver, ya vamos con nuestra siguiente Con nuestra segunda pregunta A ver Aquí lo tengo Aquí ya tengo ya Este La La segunda Este La segunda pregunta Acá Acá la tengo A ver Viene a ser You Acá está You Are We're Wearing O sea Del verbo usar Chicos A ver Wearing A A White A White Vete ¿Cómo se Escribe Sox Así, ¿verdad? Ahí está Aquí está la oración Escrita en En positivo Así ve You Are Wearing A White Sox Bueno, ahora vamos a pasarla A Pregunta La oración Sería de la siguiente forma Así Me voy a explicar mejor, ¿vale? El are El are Viene aquí primerito Luego Todo se escribe Idéntico A como está O sea, después del are Que viene aquí primero Luego pones de vuelta You You Luego pones Wearing O sea, igualito Lo escribes todo Wearing O sea, con el ing Luego Pones lo mismo A White Sox La K Y la Z A White Sox Y ya estaría escrito En modo de Pregunta Y ahora 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 Aquí van dos respuestas La respuesta En positivo Y la respuesta En negativo ¿Cuál sería? A ver Aquí En positivo Sería Así En positivo Sería Yes I Am A ver Y en negativo Sería Lo contrario No I Am No, pero No hay A ver, a ver Aquí se Me equivoco Si es Not I Am Pero es No I Apóstrofe M Y luego Not Así sería La respuesta En negativo No I Am Not Sería La respuesta En negativo Y en positivo Sería Yes I Am Vale Esa sería La respuesta Ahora Si me Alcance En ti Podemos A nuestra Última Pregunta A ver Aquí ya tengo Lo que viene siendo Ya nuestra Tercera Y última Pregunta Porque Son 15 minutos De grabación Con Movistang Y no me queda mucho Y me debo apresurar A ver Nuestra tercera Pregunta Aquí ya la tengo Es Así Yo Yo Are You are Listening Listening No se vayan a confundir Porque hay palabras Que en inglés Al gerundio Las letras Se doblan Y hay otras Hay unas que si se doblan Y otras que no Tengan mucho cuidado En eso Hay unas que si se doblan Y algunas que no se doblan Tengan mucho cuidado Bueno vamos a terminar Rápido Antes que se me pasen Los minutos Porque si no Youtube no me sube el video Y luego no me quiero demorar mucho Aquí la palabra es Music Me he equivocado Acá M U S I C Ya In Ay me vuelvo a equivocar In the school Creo que es la palabra A ver si Sería S C A ver S C Así que Como ya les había dicho antes Simplemente colocamos El are de vuelta Y copiamos todo igualito Yo Aquí es Yo Yo Listening Listening Music in the school Music In 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 the school Y tendríamos ya escrito la oración En modo de pregunta Are you listening Technic Music in the school A ver ahí está Es una pregunta fácil Pero bueno Chau Porque ya se me acaban los minutos No voy a poder Chau chau